Música Para abajito que hay unas personas de la tercera edad que se inundan y ya no pueden salir, quedan incomunicados ahí y es la calle Isla Mujeres, algo así todo eso Isla Mujeres, Isla Cozumel son unas albercotas y luego por la de Jordán por donde yo vivo hay mucho charco grandísimo se meten los chavos hasta unos de 25 a 30 metros de hondo pues tenemos el tiempo de lluvia cada año ese problema en parte a esas personas de la tercera edad no se les metió pero queda casi al bordo de la puerta al bordo de la puerta donde está ese problema también yo tengo una hermana inconstituyente que vive y a ella sí se le metió el agua es por la calle de General Amaya pegado a la cerca donde se ponen los bikes por ahí y ella sí andaba con base y la espoba y andaban sacando el agua ahí porque ahí sí se les metió pero en esa parte allá y acá pues nosotros le hemos insistido ahí a ayuntamiento pues no nos han dado respuesta alguna no, no han ido no han ido y yo les mandé videos al encargado de obras ahí de hecho a la hora de la tormenta hace rato le mandé un video le mandé fotos y pues él me dijo que en eso andan viendo a ver qué se puede hacer es la colonia Nueva Luz sí, sí, parte de la colonia sí, todo eso el único que pues es fraccionamiento gante y todo eso pues gante, calle gante y en este pues ahí sí, sí escurre el agua tienen empedrado y nosotros no pues es terracería no, no, ahí no se desbordó de momento este pusieron unas unas este bocas de tormenta pero a la hora de la tormenta pues no no desolgan pues rápido ¿por qué? porque pues el canal abajo agarra muchas calles de agua y pues dice que ese al ras pasa el canalito ese ah, sí pero pues y pues las boquitas de tormenta pues que pusieran pues no no desolgan pues rápido no se dan abajo y esa agua es la que viene abajo donde estamos nosotros pero pues yo le he mandado le digo estos videos ahí ayuntamiento pero pues no precisamente a la hora de la tormenta le hablé al encargado sí y nada y ahí de pero pues sí me dijo pues que en eso andan viendo a ver y sí, dice no es la única colonia que está en en este no es la única no es la única